Para todas las cosas, para sus cocinadas, que nunca lloran, que nunca nos gusten, ¡bueno! ¡Y aquí estaremos cantando! ¡Trabamos a hacer la banda! ¡Trabamos a hacer la banda! ¡Lore! ¡Hace la banda, se va a repartir! ¡En el de la noche! ¡Y cantando! ¡Sí! 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 ¡No, sí, Dios! ¡Salud! ¡Salud! ¡Muchasme pa' la banda y de los caballetas! ¡Kiss! ¡Sí! 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 ¡Trabamos a hacer la banda! ¡Hace la banda, se va a repartir! ¡G == Está insensテíble! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no!